El tema de hoy, las licencias de conducción, y hay muchas dudas porque, ¿será que tenemos que actualizar todas las licencias de todas las categorías? Pues para eso, nos acompaña hoy en la mesa de trabajo de Teleantioquia Noticias para responder todas esas inquietudes Fabio Nelson, Fabio Nelson Giraldo, él es especialista en seguridad vial, muy buenos días Fabio Nelson, y hay que responderle a los televidentes, ¿será que todas las licencias hay que cambiarlas? Buenos días, no, todas las licencias no hay que cambiarlas, la orden es para las personas que tengan licencia pública vencida, y recordemos que el ministerio reglamenta algo que se llama el pico y pase, si su cédula termina por ejemplo en 6 o en 7 o en 8 o en 9, en 0 o en 1, usted tendría respectivamente que ir actualizando, renovando su licencia de acuerdo al último número de la cédula, por ejemplo el que termine en 0 hasta octubre, el que termine en 1 hasta noviembre, y el que termine en 7, en este caso tiene plazo hasta todo julio para hacer la renovación de la licencia de conducción. Diferencia entre los que manejan particular y de pronto servicio de transporte público, tractomulas o otra clase de vehículos con respecto a esa modificación y actualización? Las licencias que hay que renovar son las de este color, que son de color gris o color dorado. Vamos a mostrársela a la cámara para que el televidente que tenga esta licencia pues sepa que esta se debe renovar. Si tiene la, si aquí en la parte derecha de la licencia, izquierda perdón de la licencia, dice categoría 4, 5, 6, y va a verificar en la parte inferior de la licencia, aquí dice fecha de vencimiento. En este caso es una licencia particular, esta licencia no dice sino fecha de elaboración, no dice fecha de vencimiento. Si esta licencia tuviera fecha de vencimiento, por ejemplo dijera aquí 25 de octubre del 2010, esta persona tendría que renovar la licencia. La tendría vencida, pero tendría que revisar el último número de la cédula, entonces en este caso se termina en 8, o sea que esta persona tendría plazo si tuviera la licencia vencida hasta el 31 de agosto. Perfecto, o sea que no tendría sanción. Caso contrario sería si tuviera la licencia vencida y hoy un policía o un guarda de tránsito lo ve con la licencia vencida, se le va a hacer la inmovilización del vehículo y una sanción pecuniaria de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes. Fabio, hay personas que no manejan transporte público pero tienen una licencia apta para conducir algún vehículo de transporte público, ¿qué pasa ahí? Mire, esta pregunta es la más buena que me han hecho durante toda la entrevista que me han hecho. Las personas generalmente llegan y tienen la licencia pública y van y la renovan y la bajan de categoría. Cuando la persona está haciendo esto se está quitando un privilegio muy importante que tiene porque esta es una licencia de conducción internacional. Es decir que cuando a usted le renovan la licencia le queda como la mía, que le queda para licencia particular 10 años, por ejemplo si yo la renuevo hoy le quedaría hasta el 2024 y me queda habilitado el público hasta el 2017. Eso no significa que a mí el 2017 me toca renovar la licencia si yo solamente conduzco vehículo particular. Si yo condujera vehículo público en el 2017 me tocaría renovar la licencia. Si yo bajo la licencia solamente de categoría particular me quito el privilegio que yo ya pagué, que yo ya hice el curso y me quedaría de una u otra manera inhabilitada mi licencia de categoría internacional. O sea, las personas que tienen licencias categoría cuarta, quinta o sexta, si quieren renuevan la licencia en la misma categoría y le va a quedar habilitada para las tres categorías. En el caso mío yo tenía también motocicleta y la misma licencia me queda habilitada para los tres permisos, motocicleta, público y particular. Vamos a ver si entendí. Si yo tengo mi licencia de este tipo de categoría y me voy para el exterior, hay un plazo máximo de seis meses para conducir en algunos países con la licencia colombiana. Perfecto. ¿Solo aplica si es de servicio de transporte público? Mire, aplica en dos casos. Uno, la licencia de tener vencimiento, es decir, el documento de tener vencimiento. En algunos casos, por ejemplo, como en el estado de la Florida, en Estados Unidos, le exigen a uno adicional un permiso internacional de conducción, pero el primer requisito es tener licencia de conducción colombiana. Me hago entender. Es decir, que por ejemplo, usted podría tener la licencia particular o pública, pero esta licencia debe tener vencimiento, debe tener vencimiento, que es la diferencia esta, que es que esta licencia no tiene vencimiento y no tiene elaboración. Ahí es donde las autoridades internacionales unifican el criterio, porque esto es un criterio que está unificado hace mucho tiempo, pero nosotros teníamos un poquitico de rezago con esta normatividad, porque nuestras licencias no tenían vencimiento, solamente tenían fecha de elaboración. Hay una cosa que hay que aclarar. En caso de un accidente de tránsito, porque yo estaba ahorita detrás de cámaras hablando sobre el tema de los accidentes, en este momento tendríamos 16 incidentes. Si una persona, en caso de un accidente de tránsito, tiene la licencia de conducción vencida y se comprobare que la causa es netamente físico, o sea, un factor físico, por ejemplo, visual, auditivo, la persona podrá hacerse acreedora a una multa de hasta 100 salarios mínimos diarios legales vigentes y la suspensión de la licencia hasta por 5 años por una vaina que se llama responsabilidad civil. Y eso sí que es responsable y la gente debe asumir justamente esa responsabilidad. Recordemos que tenemos habilitada nuestra línea telefónica gratuita 018000515015. Y nos llama a esta hora Iván Garavito desde el barrio Robledo. Iván, bienvenido a Taliantequia Noticias y adelante con su pregunta con respecto al pase. Muy buenos días. Les hago una preguntita. Uno para renovar la licencia debe cancelar todo lo que tenga pendiente de partes de moto y carro. Don Iván, buenos días. Sí, señor. Cuando usted tiene una infracción en el sistema, no importa si sea por carro o por moto, porque las infracciones son para la cédula, usted debe hacer dos procesos. Uno, o cancelar la totalidad de las infracciones o hacer el respectivo acuerdo de pago en la Secretaría de Tránsito donde se generaron las infracciones. Ese es el problema con los ciudadanos porque mucha gente, en el caso de Medellín, estamos circulando en el área metropolitana, puede ser una infracción en Envigado, otra en Medellín, otra en Itagüí. Y la persona quiere hacer acuerdo de pago. Recuerde que se debe hacer usted presente personalmente, valga la redundancia, en las Secretarías de Tránsito respectivas haciendo el acuerdo de pago o cancelar las infracciones para que se le pueda deshabilitar o quitar como el bloqueo que se tiene en el CIMIT para que usted pueda realizar la renovación respectiva de la licencia. Fabio Nelson, usted habla de algo muy importante y es el pago de esas infracciones de tránsito. Obviamente hay que ir a la Secretaría de Movilidad respectiva, donde uno tiene la licencia donde se moviliza. ¿Qué más hay que llevar para poder hacer la renovación de este documento? La renovación de la licencia de conducción tiene dos pasos importantes. Uno, que no tenga multas. Eso es muy importante. Y dos, que se haga el examen médico en un centro de reconocimiento de conducción. Usted debe cancelar un PIN que se compra en alguno de los centros donde se vende el PIN o generalmente el centro médico le está haciendo la compra directamente porque eso se compra por plataforma de un banco X. Entonces la persona se acerca, realiza el examen médico y después de que realiza el examen médico procede a hacer el trámite en el tránsito respectivo como lo que se llama el derecho de tránsito para que usted tenga la licencia en el mismo momento o al otro día para que le entreguen su licencia de conducción. Recuerde, muy importante esto, usted debe ser consciente exactamente si hoy tiene la licencia vencida. La verdad a mí me preocupa el tema de los plazos porque lo que les acabo de comentar, porque las personas están esperando hasta el último día del plazo y nosotros no somos exentos de un incidente y el incidente no es que usted lo provoque, puede ser provocado por otra persona y usted debe evitarse responsabilidades civiles con respecto al tema de la licencia de conducción. Fabio Nelson, tenemos una llamada al 018-051-5015 desde Belén, San Bernardo. Don Juan Carlos Velázquez, ¿cómo amanece? Y adelante con su pregunta. Buenos días, muchas gracias. Quiero preguntarle, parece que tengo el pase mío, el nuevo, ¿cierto? Que aparece en las tres categorías. El pase público se me venció en marzo. Yo pienso viajar a Estados Unidos. Yo puedo manejar en Estados Unidos con este pase vencido, el pase público. Yo quiero que verifique en la categoría, permítame por favor, mujer, en la categoría que dice B1, si aquí dice B1 y C1, si tiene, si la licencia todavía está vigente. Es decir, por ejemplo, aquí la mía dice B1, se vence en el primero de abril del 2016. Y yo vamos a poner el ejemplo suya, a mí se me hubiera podido vencer el primero de abril del 2014, por ejemplo. Si está la licencia particular o la categoría particular vigente, usted podría conducir. Yo les voy a dar un consejo, un consejo muy humilde. Si usted va a conducir fuera del país, para que no tenga ningún inconveniente adicional, don Juan, tramite el permiso internacional de conducción. El permiso internacional de conducción es algo así como un SOAD. ¿Dónde y cómo? Aquí en Colombia, solamente una institución, y me toca decir el nombre, se puede sacar en Automóvil Club de Colombia. Ningún más, ningún otro centro lo puede sacar. Perfecto. Si usted va y lo saca en otro lugar donde no está habilitado, a usted le estará entregando un permiso internacional que no va a ser válido, porque es que esta institución está avalada por la FIA y por la FIA desde el año 1954. Yo le sugiero, la verdad, que si quiere, después de cámaras, usted me permita su cédula y yo le verifico en el sistema, yo le digo, sí señor, su licencia está habilitada para que conduzca fuera del país o no, vaya, renueve la licencia. Es mejor. Pues Fabio, justamente para eso habilitamos las líneas. Una vez terminemos el programa le vamos a pasar el dato de nuestro televidente siempre y cuando él autorice para poder colaborarle con ese tema. Y para finalizar en nuestras líneas telefónicas, Carlos Restrepo, desde el municipio de Copacabana. Feliz mañana de jueves y bienvenido. ¿Cuál es su inquietud? Muy amable, buen día. Mira, para este asesor, este profesional, preguntarle, yo ya he vivido en Estados Unidos y algún día tenía que sacar una licencia internacional y uno sacaba a través de la automóvil club de Colombia, creo que la sacó. Yo le pregunto, con mi licencia ya renovada, cambiada, toda la nueva, ¿puedo conducir? ¿O eso depende de cada estado, como usted lo mencionó ahorita, ejemplo, Miami? Sí, señor, eso depende de cada estado. Lo que usted es que, por ejemplo, a nosotros nos ponen un problema o nos exigen, es por ejemplo, en el caso de algunas rentadoras de carro a nivel internacional, nos exigen el permiso internacional adicional a la licencia de conducción. Recordemos que eso depende, depende. Yo le sugiero que si va a estar en el estado de la Florida, la verdad tenga el permiso internacional y que ese permiso internacional debe tener claro que se vence cada año. Y se puede tramitar directamente desde Estados Unidos, no es necesario que esté aquí. Lo único que se necesita es que la licencia de conducción esté vigente en el sistema RUN. No necesita nada más. Pues gracias a todos los televidentes, Vicky, que participaron hoy en este tema tan importante, tan vital, justamente para podernos movilizar y desplazar en la ciudad. A Fabio Nelson Giraldo, especialista en seguridad vial, le agradecemos mucho por estos buenos consejos. Aquí le entregamos estas licencias que hacen parte de su trabajo. Muchas gracias, y no, para cada vez que necesiten de mi compañía, aquí están. Muchísimas gracias. Y ya sabemos que hay que actualizar este documento para evitar alguna infracción de tránsito y también tener repercusiones legales en un futuro.